Por abuso de autoridad y peculado, la Auditoría Superior de Michoacán turnará seis expedientes a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, informó el titular del órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado, Miguel Ángel Aguirre. Indicó que estos expedientes van a la etapa de investigación para determinar quiénes son los presuntos responsables, los cuales pueden ser titulares de secretarías, directores de obra, supervisores, presidentes municipales y constructoras. Las Auditorías a las Cuentas Públicas 2020-2021 solo arrojan las inconsistencias, pero no quiénes son responsables y menos cuando hay dos administraciones involucradas, por lo que también se debe definir cuándo se ejecutaron los recursos. Son casos que ya no tienen defensa porque se tienen pruebas de laboratorio o no se pudieron desvanecer las observaciones. Podemos judicializar algunos casos, como es el caso que vamos a enviar a la Fiscalía Especial Anticorrupción, de esas pruebas de laboratorio que ya no hay defensa, ya nada se hace la investigación correspondiente y delimitamos los responsables y los enviamos en el mes de junio. ¿Cuál es ese caso? Hay casos que traemos, por ejemplo, las carreteras de Caracuaro, traemos Seconexpo y también el caso de algunos municipios, como el caso de Tuxpan, que son obras inexistentes y el caso de Sinapecuaro, que también ustedes lo pueden verificar en nuestra página de internet, que ahí se encuentra. El Auditor Superior señaló que el Auditorio Superior de Michoacán solo puede hablar de presuntos responsables o presuntos montos de daño al erario, ya que no son hechos consumados todavía y, en su caso, toca a la Fiscalía Anticorrupción determinarlo. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Rebeca Hernández Marín, Cuadratín al aire. ¡Gracias!